¡Eh, carajo ahí! ¡La carajo del diestro! ¡Punto! Sigue. ¿Qué le dice así? ¡Echelo! ¡Tendrá que hacer la lógica! ¡Echelo! ¡Batalla! ¡Tebe! ¡Batalla! ¡Tebe! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te busca! ¡A los 30 minutos de juego! ¡Carlos Tebe! ¡Boca 1! ¡Santos 0! ¡35 minutos, señoras y señores! Va a cobrar Poncio. Atención que Poncio le pega cerrado a la pelota. ¡Va Poncio! ¡Va! ¡Poncio y el centro cerrado! ¡Y un saco, señores! ¡Increíblemente! La pelota se le colaba por el palo izquierdo. Sale contragolpe. Debo que recupera a Juan Román. ¡Mete Román! ¡Sigue Román! ¡Cruza la mitad de la cancha de Román! ¡Distribuye la pelota para el burrito Martínez! ¡Viene el burrito! ¡Sigue el burrito! ¡La pelota para Silva! ¡Sigue el burrito Martínez! ¡Entra! ¡Sigue el burrito Martínez! ¡La sacada de Badomero con la mano derecha! ¡Increíblemente! ¡Badomero le botó el córrer! ¡Corre para el conjunto de Boca! ¡Un córrer! ¡Ahí se viene Banjioni! ¡Toca para Poncio! ¡Ataca River! ¡30 minutos de primer tiempo! ¡Banjioni la toca atrás para Balanta! ¡En el tazo largo de Balanta! ¡La domina Poncio! ¡La pelota viene para el torrito Kabenagi! ¡La juega para Banjioni! ¡Qué buena jugada! ¡Viene el centro! ¡La sacaba Sánchez! ¡Y queda la pelota a Poncio! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡El River! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mana de Boca! ¡A los 40 minutos! ¡River 1! ¡Bocacira! ¡Poncio linda! ¡Gol! ¡Soy señor señor! ¡Vaco! ¡Sero partido! ¡Vaco a River! ¡Aquí en el cajón de Sudamericana! ¡En el ojo! ¡Vaco a competir marcha! ¡Una 0 gana con el equipo del PIPA! ¡Benedetto! ¡Este ha sacado Benetto! ¡Papop! ¡Benedetto! ¡Papop! ¡Viene con todo el tacón! ¡Ataca a boca! ¡Gol! ¡Pero sí! ¡Viene con todo Barria! ¡Gol! ¡Pero sí! ¡Papop! ¡Papop! ¡Penedetto! ¡Gol! La pelota viene para Banjioni, ataca River por la izquierda, larga Bocha para Mercado, aquí se viene Mercado, pelota para D'Alessandro, aquí la tiene Andrés, va D'Alessandro va, la juega para Mallada, atención va Mallada, pelota para D'Alessandro, ahí está, viene el centro, ahí está, Mora, GOOOOOL de River, lo hizo Mora señores, a los 15 minutos del segundo tiempo, River comienza a ganar a destronque, River una, destronque cero, Mora Luisa.